El aeropuerto de Barajas tiene una novedad. En este avión, un DC-8, acaba de llegar a este aeropuerto. Abril de 1970, al aeropuerto de Barajas llega un avión con una carga especial, 36 toneladas de uranio enriquecido. Procede de los Estados Unidos. Es el combustible para la futura central de Garonia, que el general Franco inaugurará meses después. España vive en pleno esplendor de la era atómica. Un equipo de informe semanal accede entonces a la central nuclear. Llevaba solo unos meses funcionando. Era tecnológicamente la mejor de Europa y la de más potencia de España. Ahora, casi cuatro décadas después, informe semanal ha regresado a Garonia. La central se ha convertido en la más antigua y la más pequeña de nuestro país. El gobierno ha decidido su cierre en 2013. Lo roga a su permiso cuatro años, dos más de los 40 para los que fue diseñada, pero seis menos de lo que pide la empresa propietaria. Es una decisión equilibrada, responsable y que es la que conviene al país. Desde, en mi opinión, una política energética que encara el futuro y que tiene un proyecto de futuro fundamentado en mantener lo que sea necesario de lo nuclear, lo que sea imprescindible, pero ante todo apostar por las energías renovables porque es el futuro. Vuelve así el debate sobre la energía nuclear en España. ¿Es limpia, barata y segura o sucia, cara y peligrosa? La energía no es insegura y te lo puedo decir porque yo estoy operando la central, en este caso de Garonia, de primera mano. Somos los que controlamos, los que operamos la central. Llevamos siempre, cuando estamos en la planta, un TLD, se llama este aparatito, en el que se vigila la radiación que podamos estar recibiendo. Esta radiación es ínfima. No se puede decir que la central, que la energía nuclear sea una energía limpia cuando está produciendo residuos radioactivos que duran decenas de miles de años. Esta es la sala de control de la central de Garonia. Desde aquí se vigila el reactor y se daría el aviso en caso de alarma nuclear. Y es donde el 6 de julio de 2013 se presionarán los botones que apaguen el reactor. La secuencia normal de parada es esa. Barra, barra, y las vamos introduciendo muesca a muesca. Es decir, de la 48 a la 46, a la 44, 42, así hasta la 00. Así ocurrió en 2006 con la central de Zorita, símbolo entonces de la España que en los 60 optó por la energía atómica. La central ya ha cumplido la vida para la cual fue diseñada. Además, produce más residuos que el resto de las centrales, dadas sus características técnicas, y las piscinas de residuos estarían cercanas a verse agotadas de operar la central más allá de 2013. ¿No sabes? En cuanto se cierre la central, nos vamos a la calle sin nada. O sea, sin indemnización, sin nada, porque estamos hasta fin de obra. O sea que, bueno, pues cobraríamos el paro, y nada más. O sea que no estamos fijos en la empresa. Hay gente que sí que estará fija, pero nosotros estamos hasta fin de obra. Yolanda trabaja en el servicio de limpieza de la central y su marido en el de mantenimiento. Los dos viven en uno de los 14 municipios del Valle de la Tobalina, una zona agrícola dedicada a los cereales y a la energía atómica. Pues tendríamos que irnos, tendríamos que irnos con una hipoteca, sin trabajo, con dos hijos, y vamos, ni siquiera sin rumbo. La prioridad ahora es respetar los puestos de trabajo. El gobierno justifica la prórroga para poder industrializar la zona con la creación de empleos alternativos, incluido créditos de la Unión Europea. Un plan que estará elaborado en tres meses y que supondrá una inversión de 100 millones de euros. Es la creación de puestos de trabajo en la zona igual o superior a los actualmente existentes como consecuencia derivada de la actual actividad económica. En la central nuclear de Garoña trabajan algo más de 600 personas y genera otros 400 puestos de trabajo indirectos. Durante semanas y en todos los escenarios posibles han defendido la continuidad de la planta, 10 años más, tal y como avalaba el Consejo de Seguridad Nuclear. Si se cierra Garoña, pues es lo que hemos dicho siempre, 1.100 familias nos vamos al paro entre empleos directos e indirectos y eso consideramos que no es normal en la situación que vive ahora mismo el país. La prórroga ha sido una decisión controvertida, a medio camino entre los dos años que querían los antinucleares y los 10 de la empresa. Ecologistas y propietarios anuncian acciones legales. Desacuerdo también entre los partidos políticos. Si el PP gana las elecciones, asegura, podría revocar la decisión. Una decisión disparatada y que es producto del capricho del señor Rodríguez Zapatero. Creo que esto es un error. El Consejo de Seguridad Nuclear, por unanimidad, un consejo en el que están representados tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, por unanimidad, ha dicho que la central nuclear podría mantenerse durante 10 años más. El gobierno tomó una decisión salomónica. De esas decisiones salomónicas que no solucionan el problema y no contentan a nadie. El Consejo de Seguridad Nuclear informó el pasado junio que la central podría ser operativa 10 años más, pero sugería modificaciones en el tratamiento de gases radiactivos y el aislamiento de los componentes eléctricos. Con esa modificación también se obtenía una mejora muy sustancial desde el punto de vista de protección contra incendios, porque al tener completamente separados los sistemas, si ocurre un incendio en una zona, siempre tenemos totalmente independiente el otro tren de seguridad, aunque ahora mismo están separados con mantas protectoras y con otro tipo de separación, pero es una completa independencia y separación. Realmente se ha hecho un trabajo enorme de modernización y de puesta al día. Hay que tener en cuenta que se han cambiado más de la mitad de los equipos de la central. Se han realizado más de 2.500 modificaciones al diseño original de la planta y se ha invertido una cantidad que ronda los 400 millones de euros en poner la instalación al mismo nivel que las centrales nucleares que se iban poniendo en funcionamiento posteriormente. La central de Garoña ha sido siempre objeto de las críticas de los ecologistas, sobre todo desde que en 1981 se detectaron grietas en las vasijas del reactor. Desde 1990 la central ha notificado 136 incidencias menores. Uno de los problemas más conocidos es el tema de las grietas en la vasija del reactor y en algunos componentes, un tema sobre el que el Consejo de Seguridad Nuclear pasa por alto y que nos llevó efectivamente a definir Garoña como la central de las mil y una grietas. No es el único problema, porque otra cuestión que tampoco se aborda en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es la cuestión de los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos se están acumulando en una piscina en la central nuclear, pero su capacidad de acumulación se satura en el año 2015. Eso era así en un principio, pero hemos presentado junto con la documentación de la renovación del permiso de funcionamiento, ya va una documentación específica que justifica que haciendo determinados cambios en el orden, en la estructura, no en el diseño, sino en el orden de la piscina de combustible, podríamos almacenar sin ningún problema residuos radiactivos este año 2019. ¿Qué hacer con los residuos es el gran problema de la energía atómica? El incidente más grave ocurrió en 1989 en Bandellos 1. El incendio en sus turbinas obligó a cerrarla. Sus residuos de alta actividad tuvieron que enviarse a Francia. En unos meses estarán de vuelta en nuestro país y tendremos que saber dónde almacenarlos. Las centrales funcionan con uranio enriquecido. En estas celdillas se aloja el combustible usado. Miles de toneladas de residuos, activos durante miles de años. Todavía hoy se busca un lugar seguro, un cementerio nuclear para la basura radiactiva. Estamos hablando en el caso de la energía nuclear de un peligro enorme en forma de desechos radiactivos, de alta actividad, que va a durar, que va a estar aquí causando ese problema durante centenares de miles de años. Entonces, eso es, yo creo que es moral y políticamente inasumible. La decisión sobre el futuro de Garoña, dicen los expertos, puede marcar las claves de cuál será la política energética de nuestro país. Su cierre no supondrá problemas en el suministro eléctrico. Garoña produce el 1,36% de la energía que consumimos. España es además un país que la exporta a países como Portugal o Marruecos. El uranio, sin embargo, lo importamos, de minas de Australia, Canadá o Rusia. Su extracción, dicen, es un proceso muy contaminante. La minería de uranio exige una gran cantidad de petróleo para funcionar, ¿no? Exige mover miles de toneladas de roca para extraer pequeñas cantidades de uranio y después enriquecer el uranio y convertirlo en las barras de combustible para las centrales, ¿no? Nuestras seis centrales nucleares aportan el 18% de la electricidad que consumimos. La eólica alcanza ya el 11% y el resto de las renovables, el 13%. Un futuro energético que no se plantea a prescindir del carbón. Hay reservas para 200 años más. El reto es conseguir una combustión limpia que no emita CO2 a la atmósfera. El debate nuclear está abierto. Llama la atención que Aznar cerró la central nuclear de Zorita y no pasó nada. González cerró la central nuclear de Bandellos 1 y no pasó nada. Y ahora la industria nuclear está reaccionando con enorme virulencia cuando llega el final de la vida de la central nuclear de Garoña. Las sociedades ricas han disfrutado de una abundancia energética irrepetible. Hemos construido ciudades sobre un mar de petróleo barato. Pero eso se acabó. El crecimiento sin control siempre tiene un precio y un límite. ¡Gracias! ¡Gracias!